No te traiciones y de tus convicciones Y verás tus sueños realidad Aztele.tv Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo De volar Tú lo podrás lograr Conte tu acción y de tus convicciones Hola, ¿qué tal? Queridas amigas de Retos Femeninos, ¡bienvenidas! Ya estamos aquí en este viernes rico de fin de semana Aunque la verdad en la pandemia pues los planos de fin de semana Están medio cancelados Lo que no podemos cancelar en nuestra salud El movimiento, ya llevamos muchos meses Ya casi cinco meses de resguardo Así es de que hoy en el programa Nuestra querida amiga Rocío Medrano Quien es abogadaza Además es súper activista por los derechos humanos De los niños, de las mujeres, de las personas en general Y además ahora nos viene a dar consejos muy, muy enriquecedores Acerca de cómo movernos De por qué el ejercicio Y de qué hacer Porque todavía es probable que nos quede mucho tiempo Pues en estas condiciones Para ir a los gimnasios O para ir a las albercas O para ir a los clubes deportivos O tener deportes de contacto, etc. Así es de que el programa se llama Mujer y Deporte en la Pandemia Saludo con muchísimo gusto A Alejandra Marroquín Que está de conductora de este programa también Hola Ale ¿Cómo estás Yuli? Feliz de estar aquí Y escuchar todo lo que nos va a contar Rocío Porque me parece un tema increíble Estaba comentando el otro día con mi marido Que desde que está la pandemia Y que estoy detrás de una computadora Tengo la ventaja de que sí puedo trabajar en la computadora Pero ya no me muevo Estás como sedentaria Y aunque trato de hacer ejercicio Pues ya no caminas ni de aquí al coche Del coche, al estacionamiento Al estacionamiento Ver a tu cliente Es impresionante lo poco que te empiezas a mover Después de este encierro Entonces me va a encantar oír todo lo que Rocío Tiene para contarnos en este momento Bienvenida Rocío Gracias por estar aquí Ale, qué gusto saludarte Julieta Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida Siempre de retos femeninos Recibe uno tanto amor y tanto cariño Que verdaderamente se siente uno en casa Y formo parte de retos femeninos Hace ya algunos años Así que me siento en familia Les quiero contar que pues para mí fue muy difícil El primer contacto con el COVID-19 Porque yo soy asmática Y desde un principio yo estuve dentro de las enfermedades Y dentro de los padecimientos que son Que tienen un alto grado de comorbilidad Para mí fue muy muy fuerte enterarme De que estaba yo dentro de ese rango Porque al padecer asma Imagínense el COVID lo que me puede dañar a mí Y la dificultad que puedo tener Para respirar La realidad es que fue fuerte Y yo para vivir necesito estar en contacto Con mis aerosoles y todo esto ¿Qué fue lo que hice? Pensé en todas las fortalezas Que me han permitido Desde que tengo 19 años de edad Hasta el día de hoy Que son más de 30 años de padecer asma ¿Qué áreas me han permitido Vivir y vivir con calidad de vida A pesar de padecer una enfermedad Que es crónico degenerativa en mi caso? ¿Qué fue lo que hice? Pues acudir a esos lugares Donde el deporte Ha sido pues una estructura Que me permitió sobrellevar Estas situaciones Entonces me empecé a dar cuenta De que esa estructura La iba a necesitar Para poder vivir yo Y para también sobrellevar La situación con mi familia Es decir Estando dentro de casa Imaginen ustedes que De alguna manera Para el esposo Para mi esposo Para mis hijos Pues de un día para otro Tuvimos que cambiar nuestras dinámicas Y nuestra casa De ser un hogar Se convirtió en una oficina Para todos Y de un día para otro Pues no salgas Porque te puedes contagiar Pero si te contagias Me contagias Y si tú sales O sea Todas esas situaciones Además Lo difícil en general ¿No? La dinámica de Por ejemplo De comprar los alimentos O sea Esas partes Han sido Muy desgastantes Yo platico con amigas Y casi todas coincidimos En que el desgaste principal Ha sido La compra de los alimentos La limpieza ¿No? Entre otras muchas cosas Entonces Hablando de esta situación De deporte Yo hice dos cosas O sea Empecé a darme cuenta Que tenía que Hacer contacto Con áreas Este Como comento Que sean muy positivas Y Lo Vi En cinco partes ¿No? Además de que Creo que este COVID-19 Nos está enfrentando A tener una situación En donde Necesariamente Tenemos que Reorganizar nuestra vida Y como no sabemos Si vamos a regresar O no A una normalidad O si esta nueva normalidad Se va a prolongar De la misma manera Que el COVID-19 Se ha prolongado De un mes A dos meses A tres meses Y como decías Julieta Vamos en cinco meses Entonces Yo pensaba En esta situación Bueno ¿Qué necesito hacer? Pues Tuve cinco tips Que incluso Los he estado compartiendo El primero Es meditación El segundo Es hacer deporte El tercero Es cuidar la alimentación El cuarto Leer Creo que leer Nos hace mucho bien A todos Y el quinto Aprovechar esta situación Además Por la misma edad Este Para capitalizarla Y ver De qué manera Vamos a enfrentar Este regreso Para que sea Lo más positivo Como mujer En esta nueva etapa Como pareja Como mamá Como profesionista O sea Tenemos muchos cambios Y el deporte Ha sido Pues la verdad Es que algo fascinante O sea A mí El deporte Me ha dado Muchas estructuras Más A diferencia De que mucha gente Habla de subir de peso Pues bueno Yo he podido mantener El peso Al menos ya no ganar Más peso ¿No? Oye Pero dinos ¿Cómo le haces Rocío? ¿Cuál es tu rutina? De todo esto Que haces La meditación El hacer deporte El leer Etcétera Etcétera Hoy nos vamos a centrar En la parte Del deporte Pero ¿Cómo le haces? ¿Cómo ¿Cómo Le haces para tener Esa disciplina? ¿Qué tipo de ropa usas? ¿Te conectas A un tutorial De algún deporte Que tú practiques? No sé ¿Qué practicabas Antes del COVID? Este La parte de la alimentación La hidratación Todas tus rutinas Platícanos por favor ¿Cómo es esto? Pues mira Como les decía yo Yo practiqué deporte Desde muy joven Y Tenía yo Desde que era yo adolescente Independientemente De que fui muy buena Jugadora de tenis Fui muy buena atleta Este Y todos estos deportes Los hacía yo Antes de la primera Crisis asmática Tenía yo una rutina Y esa rutina La fui retomando A lo largo de mi vida Aunque también Tuve interfaces En donde la tuve que dejar Pues que por los embarazos Etcétera Pero es una rutina Muy básica ¿Y qué es lo que hago? Pues bueno En primer lugar Creo que el gran paso Que tuve que dar Ahorita para el COVID Y que yo invito A muchas mujeres A que lo den Es que tenemos Que estar convencidas De que el deporte Se tiene que practicar Por salud Número uno Es lo más importante Número dos La disciplina O sea Procurar hacer el ejercicio Todos los días A la misma hora O tres veces Mínimo Cuatro por semana Pero procurar Que sea a la misma hora Si empiezas Con que hoy lo hago En la mañana Y luego en la tarde En fin Ya ahí Por ejemplo Si lo haces en la tarde Y luego en la mañana Pues ya estás cansada Entonces Te das el permiso De que bueno Pues mejor Siempre hoy no lo hago No Procurar que sea A la misma hora Otra de las cosas Que he estado observando Es que dije Bueno Pues para hacer deporte ¿Qué necesito? Pues tener ropa muy cómoda Este Por ejemplo A mí me Y me atrevo a decirlo Abiertamente Y más si estamos Hablando Hacia las mujeres Tener un muy buen sostén deportivo Porque eso también De alguna manera Te hace sentir cómoda La hora que haces deporte Ahorita con el COVID-19 Pues bueno Hacer deporte Con dos toallitas ¿No? Este Una que sea para Aliviarte las manos Para que no toquemos El área de la cara Sobre todo El área de los ojos La nariz O todo esto Que es lo que hemos estado Escuchando Que nos puede generar Este El contagio De la enfermedad Y que pues no sabemos En dónde está el virus Y posteriormente Estar hidratada Estar hidratada Antes de hacer ejercicio Después de hacer ejercicio Y de ahí Un punto cinco Que sería el quinto tip La rutina ¿Qué hago yo con esta rutina? Esta rutina A mí me sirve mucho Además de que les quiero comentar Que ha sido padre Porque ha sido un reencuentro Con mi esposo Y con mis hijos Porque todos La estamos practicando ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo con un pequeño Calentamiento Ese calentamiento Pues es Este De unos tres minutos Posteriormente Empiezo a hacer un ejercicio En donde Me concentro En ejercicios Para brazos Y piernas Después sigo Con ejercicios Para el torso Todo lo que es Cintura ¿No? O sea Moverse Pero de tal manera Que puedas Mover toda esta parte Que es donde Pues al menos Yo he empezado A tener Concentración de grasa Y todo También por el mismo Cambio Este La menopausia Y todas estas situaciones Que como mujer He empezado a enfrentar De ahí Seguir Con una rutina De abdominales Este Y posteriormente A los abdominales Pues bueno Yo tengo la La ventaja De que tengo Algunas pesas ¿No? Y bueno Este Estas pesas Pues un poquito O sea Sin lastimarte Ni nada Pero levantar un poco Para continuar Con esa rutina Y al final Este Enfriar Para que no te quedes Con esa Cuestión De que estás Este Como contracturada O te lastimaste O algo Y Más o menos Este Yo ya tengo Muchos años De haber vuelto A retomar Esta rutina Desde antes Del COVID Lo practicaba Pero ya ahorita Pues bueno Ha sido una rutina Que va De 20 A 30 Minutos 40 Hay días Que si tengo Más tiempo Lo hago una hora Y esto me permite A mí Estructurar mejor Mi día Organizarme mejor Estar de mejor ánimo Ser más positiva Y algo muy importante No caer En la negatividad De una espiral Que no tiene fin Porque si vemos Noticias Escuchamos Pues que esto está muy mal Que llevamos en casi 50 mil muertos Todas esas situaciones Pues dice uno Bueno Y qué hago O qué puedo hacer Cuando en realidad Lo que podemos hacer Y lo que estamos Aportando a la sociedad Es estar en nuestra casa Pero cómo lo sobrellevamos Si estamos acostumbrados A una situación Que es diferente Y finalmente Dentro del mismo COVID Creo que todos Hemos estado enfrentando Una etapa de duelo Porque es una pérdida Nuestro cambio de rutinas Y así es como Como les platico Que he estado Haciendo este deporte Rocío Ahorita que deseas Lo de las pesas Yo sí tuve la oportunidad De muy al principio De comprármelas En estas cosas Que te la mandan A domicilio Pero ponle que O no quieres invertir O ahorita no quieres gastar Las botellas de agua De no sé cuántos De más de uno y medio litros Los puedes usar Como pesas Y sirven como Para fortalecer Entonces Esa dinámica Que comentas tú Ahorita que dijiste Tengo la fortuna De pesas Digo Para el que Te está oyendo Y está dando tus tips Que me parecen buenísimos Con las botellitas de agua Puedes hacer el equivalente A las pesas Y ya 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 lo sustituyes Está bien interesante Que lo Lo que dices Y lo que haces Porque yo estoy de acuerdo Contigo La energía que te da Hacer ejercicio Aunque no sea la misma El mismo movimiento Te hace diferente El día Te hace Tener como una claridad Yo digo que se te ocurren Más las ideas Cuando estás haciendo ejercicio Y Que no hay pretexto Porque si te pregunto En dónde lo haces Que me vas a contestar La gente dice Yo no tengo espacio en mi casa ¿En dónde haces tus rutinas? Fíjate Ale Que A la hora de hacer El video que compartí Que además fue padrísimo Porque Este A la hora que yo Lo pongo en redes sociales En mi página Que es Mujer y Educación En un En unos cortos minutos Recibo ni más ni menos Que la llamada de Silvia Y dije Guau O sea Qué padre Que algo tan sencillo Está sirviendo Para un programa Como Retos Femeninos ¿No? Que tiene una audiencia Tan vasta Y Este Yo a la hora Que hice el video Lo hice pensando En que no tengamos Pretexto De que no tienes espacio O de que no puedes Hacer la rutina O sea Yo dije Bueno a ver Vamos a suponer Que yo vivo O que estoy en un lugar En donde tengo Este Dos metros de largo Por tres de ancho Que es lo mínimo Indispensable Un Un lugar Que fuera Aún así de pequeño Este Una rutina De mover los brazos Mover las piernas Hacer sentadillas La puedes hacer Ahora Hay algo muy importante Este Como mujeres El cambio hormonal Nos empieza A empezar A hacer Que perdamos El tono muscular Y creo yo Que eso es terrible Porque Nos tenemos que acostumbrar O al menos yo A mí Para mí Si ha sido Todo un proceso Ha sido Como una segunda adolescencia En cuanto a la adaptación Del cuerpo Este Pero esta ya está En decadencia ¿No? Este Creo que las cosas Más fuertes De enfrentar Ha sido Perder el tono muscular Y En la medida Digo Porque Para todo esto Yo me he estado Documentando En la medida En que haces Deporte Puedes lograr Que ese Retardar Ese proceso Y sobre todo Mantener El tono muscular El tono muscular De brazos El tono muscular De las piernas Por ejemplo Y Lógicamente Pues eso te hace sentir Mejor En tu vida cotidiana Si vas perdiendo Y vas ahorita Estando encerrado Este Pues vas perdiendo Muchas cosas Entonces Así fue como Yo hice el video Este Ale Pensando En que En que no No estoy considerando En que digas Ah estoy aquí afuera De un parque Y puedo salir Porque además Se nos prohibió salir ¿No? O se nos sugirió Porque aquí en México Dijeron que no nos prohibía nada Se nos sugirió no salir Ni a parques Ni a nadie Y dices Bueno Vamos a suponer Que hay personas Que cuentan con un jardín Y si no tienes jardín Y la gente me escucha Va a decir Oye pues que mal Que me sugiere Hacer ejercicio Y yo vivo En un departamento Minúsculo Y estoy con cuatro personas Bueno Pues yo lo pensé así O sea Aún el espacio Más minúsculo En el que estés Quieras O no quieras A la amiga Que nos esté escuchando Al familiar De esta persona O mío O de ustedes Que nos esté escuchando Nos tenemos que mover Forzosamente ¿Por qué razón? Por lo que yo inicialmente decía Dentro de mis cinco tips Por salud Y ahorita Creo yo Que esta etapa Del COVID Nos está permitiendo Valorar Y retomar La salud En un momento dado Culturalmente Y socialmente No veníamos dándole La importancia Que tiene Ahora Aparejado Al deporte Hay una mancuerna Que verdaderamente También tenemos Que considerar Y es la alimentación Yo hablaba hace un rato De que ha sido pesado ¿No? Limpiar alimentos En fin Bueno Pero esa es solamente Parte de las situaciones Que han cambiado En nuestra vida Sin embargo Para mantenernos Ahorita Dentro de ese estado De salud Tenemos que tener Una alimentación Sana Y alguna vez Hace unos Tres o cuatro Este cuatro semanas Que hacía yo Este Platicábamos por Zoom Con algunas amigas Decían Bueno ¿Qué te puedo yo decir? Las papas Las palomitas Es más A mí me pasó Llegué a buscar A través de internet Palomitas En todos lados Estaban agotadas Entonces por ejemplo Hay mucha comida Que no es sana Y mucha gente La está comiendo ¿No? Entonces Cuidar la alimentación Y decir Bueno Pues vamos a A procurar ahorita Frutas Verduras Y este Ensaladas Que es lo que están Recomendando ¿No? Mucha vitamina C Por ejemplo ¿Qué opinas Mi Yuli De todo esto Que dice De las rutinas? Yo creo que Rocío Tiene toda la razón Además de hacer ejercicio Hay que alimentarnos Bien En alguna ocasión Que también sentí Esto que tú dices Que la parte hormonal Hace destrozos En el cuerpo De las mujeres Totalmente Que vamos perdiendo Que vamos perdiendo Esa masa muscular Entonces Hay que Hay que procurar Comer Proteínas Proteínas De origen animal Si se puede O una combinación Si son veganas O naturistas O vegetarianas Etcétera Una combinación Que nos aporte Esa proteína Es elemental De verdad No dejar atrás Los huevitos La carne El pescado Las carnes blancas O rojas Le han satanizado Mucho la carne roja Rocío Pero yo creo que Es súper importante Todos esos aminoácidos Que contiene La carne La carne roja Y luego también Me dijo Esta dietista Esta nutrióloga Que hay que Elegir Estos vegetales De toda la gama De colores Que procuremos Ponerle rojos Amarillos Verdes Naranjas Morados De todos los De todos los tipos Gracias a Dios Aquí en México Tenemos una variedad Interminable de cosas Cuando las amas de casa Nos ponemos a hacer Nuestros menús de la semana Que yo creo que ya es parte De la rutina Porque ¿Qué vas a pedir? Antes ibas al súper Y entonces Se te antojaba todo Y traías las verduras Que a lo mejor estaban Una semana En el refrigerador Y luego Se te antojaban Las calabacitas Y luego Se te antojaban Las acelgas Y las coles Y las coliflores Y demás Ahora pues tenemos Que hacer las rutinas Si es que no vamos Al supermercado Para pedir exactamente Lo que nos vamos a comer Y siempre he sido De la idea En que no compres Cosas Con hambre Cuando tengas mucha hambre Y no compres Cosas Que no quieras Comer Porque dices luego Estas galletitas botaneras Las voy a tener Para un día Que alguien venga O estas Estas palomitas Por ejemplo Ahora que nos pongamos A ver las películas En Netflix Las vamos a abrir O las papitas O las harinas O las angulitas O lo que sea Y te van llenando Y llenando La alacena De cosas Solamente compra Que sea parte De la dieta Que quieras Realmente Tener Si hay algo Si hay galletas Te las terminas comiendo Si hay cajeta Terminas haciendo Postres con cajeta Si hay harina de arroz Si hay harina de arroz Con la harina de arroz ¿No? Claro Claro Oye Yuli Y Rocio Ahorita que decías Esto de la De la alimentación Y de los colores De los vegetales Creo que es Una forma creativa Para que no se aburran Los que creen Que comer saludable Puede ser una imposición Y entonces Si te pones En tu lista Del súper El hoy pido Morado Rojo Naranja Y verde Escoges una de cada una Y así Aunque no lo veas Pues te puedes hacer De estas verduras Porque yo me acabo De comprar unos portobelos Y estaban enormes Entonces Puse a freír Espinaca Cebolla Y le puse Un poco de jitomate Deshidratado Y luego lo puse Al hornito Y no sabes Que delicia Y es verdura Y el portobelo Tiene muchísimas Cosas nutritivas De esa forma Ya no sientes Que te estás comiendo Nomás la ensaladita Que es lo que A la mucha gente A lo mejor Le saca la vuelta Oye Rocío Pero cuéntame Porque yo hago Mucho ejercicio Y yo tengo Algunos tips míos Para hacer ejercicio Pero que Pero que Hiciste un video Porque tú tienes Una estructura De muchos años De haciendo ejercicio Pero a la gente Que a lo mejor Estaba esperando Que el instructor Se la pusiera O fue Iba a la clase Y ahorita No está pudiendo hacer ¿Qué le recomiendas Para que no sientan De ¿Y hoy qué hago? ¿Y hoy qué rutina? Yo no soy como Rocío Y no se me va a ocurrir Cómo ponérmela ¿Y en qué orden? ¿Qué les recomendarías Para que puedan hacer Este ejercicio Sin que se frustren Porque no lo saben Hacer tan bien Pero no se les ocurre O por la razón que sea Pues mira Fíjate que Que es muy buena Tu pregunta Porque además Esta parte Ha sido la parte divertida Para mí Y además Este De unidad familiar Mi sugerencia Es Que Empezar un poco Poco a poco O sea Muchas veces Estás esperando Empezar a hacer ejercicio Y si no Haces una hora De ejercicio No te sabe El problema Es que si no Tienes una rutina Y haces ejercicio Al día siguiente No te vas a poder mover Es Es la consecuencia Lógica Entonces No se trata de eso Se trata De que Una vez que Entiendes Que es por salud Puedas empezar A hacer ejercicio Y digas Bueno Hoy me voy a dar El espacio De hacer ejercicio A las Siete y media Ocho de la mañana Cinco minutos Mañana Voy a hacer Esos cinco minutos O voy a hacer Diez minutos De verdad El cuerpo Es tan agradecido Que el mismo cuerpo Te hace sentir Tan bien Que al día siguiente Te das cuenta Y ya estás haciendo Quince Y empezar así O sea Creo que En esta pregunta Que me haces Sale Lo más importante Es que La audiencia Que me escucha Que sepan Que el chiste Es retomar El ejercicio Poco a poco Poco a poco Porque podría Yo decir Que bueno Hay ahora Tutoriales Que son maravillosos En youtube De jóvenes De adultos Y de mil personas Pero esa pregunta Que tú dices Mucha gente Estaba muy Acostumbrada Al gimnasio Y muy acostumbrada Que el entrenador Le pusiera el gimnasio Es más Llegué yo a ver Este Muchas En muchas ocasiones Que decían Me acaban de enviar Mi rutina Por whatsapp Dices Bueno Pues esto ya Es muy innovador Bueno Pues ahorita Imagínate Que digas Pues no tengo Ni la rutina Ni el gimnasio O simplemente No tengo La disciplina De hacer Deporte Empezar Poco a poco Para mí Esa es la clave Cinco minutos Diez minutos Veinte Hasta que te pongas Un máximo De cuarenta Con cuarenta Minutos Que hagas Mínimo Cuatro veces A la semana Estás del otro lado Y Hay Algunos deportes Que nos ponían En la Bueno Al menos a mí Me ponían Desde la primaria ¿No? El levantar brazos El bajarlos Este Ejercicios de cintura Creo que ese tipo De ejercicio Casi todos Lo sabemos hacer Y algo muy importante Que también Este Con entrenadores Que yo he tenido A lo largo de la vida Y que sirve mucho Es que veas Deporte En muchas ocasiones Estamos viendo Programas Que la verdad Es que tienen Un contenido De violencia Terrible Entonces por ejemplo Si vas a disfrutar Diez minutos O veinte O una hora De televisión Busca un partido De basquetbol Busca un partido De voleibol Busca patinaje En hielo Hoy puedes hacer Muchas repeticiones Y creo yo Que hay Atletas Que son Increíbles Incluso Incluso Creo yo Que en el deporte Hubo un gran reto O sea Se tuvieron Que cancelar Olimpiadas Y creo yo Que hay mucho Que podemos Encontrar Y eso Nos va Motivando Y creo yo Que para mí Esas han sido Mis motivaciones El empezar Poco a poco Poco a poco Pero sí Convencerme De que es Todos los días Y que además Es una práctica Que puede unir A la familia Y que dentro Del mismo encierro Puedes decir Bueno pues Es el momento Ahora A lo largo De mi vida Hay un dicho Que a mí Me ha servido Mucho Las palabras Convencen Pero el ejemplo Arrasa Cuando tú Tienes hijos Que son pequeños Adolescentes O incluso adultos Que están ahorita Todavía Con la familia Viviendo con la familia Si ven que tú Tienes esa rutina Ellos mismos Se convencen O sea Ellos mismos Sienten esa necesidad De bueno Pues que hago O sea Estar sucio Este Deprimido O mejor me pongo A hacer ejercicio Creo yo que mejor Pues mejor te pones A hacer ejercicio ¿No? Te pones En un plan Propositivo Y ese Ese ha sido Mi Este Pues mi Esa ha sido Mi actitud Durante Durante esta Pandemia Que no quiere decir Que las 24 horas Del día O esté uno En positivo No Creo yo que Hemos enfrentado Todos En la circunstancia Que cada quien tenga Situaciones muy difíciles Muy difíciles Oye Y esto que decías De lo que produce El organismo Por sí mismo Cuando se hace ejercicio Es equivalente A que te tomes Ansiolíticos Antidepresivos Etcétera Etcétera Por las endorfinas Que se producen Por la dopamina La oxitocina Es tan importante Y todo eso Hay un enemigo Según me decía El otro día Una doctora Que es el cortisol Y me decía Mira Julieta Si vas a hacer ejercicio Y este es otro tip Que les puede servir A nuestras amigas De restos femeninos Es come algo Antes de hacer ejercicio Que sea energético Que te provea Esa carga glucémica Que necesitas Nunca te vayas De la cama A hacer ejercicio ¿Por qué? Porque si te levantas Y no le das A tu cuerpo Algún nutrimento Antes de la primera hora Te lo va a cobrar Con una cosa Que se llama cortisol Y entonces Pues es un Neurotransmisor Bueno no Me parece que Esta es una Hormona Que puede ser Fatal Para el organismo Y luego me decía Y luego del ejercicio Come proteína Come algo Que te da proteína Pero en las tres Comidas En tus tres comidas Tienes que comer De todos los grupos ¿No? Del grupo de los vegetales Del grupo De las proteínas animales Del grupo De los cereales También De los lácteos Si no te caen mal Un poquito Y que en cada comida Tengas todo eso Porque luego Somos muy dadas A que claro Voy a desayunar Papaya Y jugo de naranja De este tamaño Y creemos La frutita Esa frutita No nos va a engordar Y la verdad Es que tiene una carga Glucémica Bastante fuerte Entonces recuerden Antes de hacer ejercicio Algo que les provea Calorías Que puede ser Si una fruta Si un yogur Si una avena Si una barrita Y luego Ya desayunar bien Tu leche O tu licuado De proteína O tu huevito Bueno yo soy de huevito Todos los días Con opales Con chorizo Con chilorio Con chicharrón Con toda la vida Y por la vez Porque me fascina Para mí Si no desayuno huevito No desayuno Y también le preguntaba Yo a esta dietista Y bueno Que onda con el huevo Porque dicen que Luego te aporta Mucho colesterol Me decía No Sin ningún problema Es una maravillosa Proteína Claro No te vas a comer Cinco huevos Pero uno diario Pues está bien Y otra cosa Que les quería decir A nuestras amigas Que tú ya mencionaste También Rocío Es la parte De los tutoriales Muchas veces Si seguimos a alguien Ya sea de yoga De tai chi De qi kung De pilates en casa De lo que tú quieras De lo que tú quieras Pero si seguimos a alguien Que nos esté levantando el ánimo Que nos esté marcando Que nos ponga música Pues nos animamos Eso de ser autogestionantes O autodidactas A mucha gente no se le da Pero si ves a alguien Que realmente La ves así Con una figura Muy bonita O un galán Así muy Muy este Guapetón Guapetón Y decir apetitoso Pero guapetón Entonces te motivas Muchísimo más ¿No? Claro Oye Yuli Fíjate que respecto Eso a lo que hice yo O sea A lo mejor sé hacer ejercicios Pero a mí me pasa Lo que dice Yuli Yo quiero ver a alguien Que me motive Y la música Entonces Para que no se le dé Esa creatividad Yo lo que hice en Google Fue poner como Zumba O fitness Zumba Y entonces di Con un programa Que hacen en YouTube Es que ahora Hay muchos tutoriales Que cuando tengo ganas De hacer como más cardio Y moverme más Pues entonces pongo Zumba Y ahí voy viendo tutoriales Y en Instagram Hay un montón de entrenadores Que están compartiendo Sus rutinas En estos momentos Y ahí puedes encontrar Al que mejor te acomode Porque también dijiste Algo súper importante Rocío Sobre los cambios De la edad ¿No? Agarras a la instructora Super fit De 20 años Hacer crossfit Y ya te torciste El hombro Uno que ya está En esta época Entre la hormona La edad Y las articulaciones Y me acabo de topar Con otro instructor Que decía Arriba de los 40 Tienes que hacerlo Más despacio Y yo Con este me quedo Porque los otros Jovencitos Nada más me hacen sentir Súper impotente De esta agilidad Que no tenemos Pero creo que eso Puede ayudar Complementando A todas tus tips Que me parecen geniales A la que no se le ocurra Y que se desanima Porque pues ya no se le ocurrió Hay un montón De información En las redes De tutoriales Que les pueden Motivar Que no sea el pretexto Por el que no Lo sigan haciendo ¿Qué opinas? Exacto Sí Totalmente de acuerdo Y fíjate que Ahorita que decías Que arriba de los 40 Me pasó Con mis hijos Algo muy simpático Porque Me decían Ay mamá Es que esa rutina La verdad es que no sirve Ay mamá De verdad O sea ¿Cómo es posible? Y les digo A mí me sirve Elimino toxinas Porque sudo Y lo que tú quieras Y Al paso de las semanas Me dice Mi hija Me dice Oye ¿Qué crees? Que estuve viendo En algún gimnasio Una rutina Que están pasando ¿Y qué crees? Que dijeron Que la que sirve ahorita Es la que tú haces O sea El ejercicio de bajo impacto Y que lo alternes Con un poco De este De jogging ¿No? Y jogging Pues con que No necesitas más Que estar en un lugar Y moverte Y le digo Ya ves Le digo Más el diablo por viejo Que por diablo ¿No? Entonces Lo importante ahí Que es el punto dos De los tips Que yo he dado Es la disciplina Y también A mí me ha servido Y lo comento A la audiencia Hay una situación Que tenemos que estar Totalmente convencidos Tenemos que tener disciplina Y el deporte Es un vehículo Que yo creo Que es de los mejores Que hay Para tener esa disciplina De que hay ¿Qué diría yo? Hay rutinas Del día a día Que tenemos que hacerlas Si no diario Pues por lo menos Seis o siete veces A la semana Y eso ya te da Una estructura Entonces ahorita Que hemos estado En familia Pues tener esa estructura De alguna manera Brinda armonía Y ahorita Que tú hablabas Del cortisol Julieta La realidad Es que el cortisol Pues puede hacer Muchos estragos En una persona Y en su mismo En su mismo núcleo Familiar Porque es Se vuelve como una droga Pero negativa Entonces estás enojado Estás irritado Y el cortisol Efectivamente Llega a ser Muy muy dañino Entonces ¿Qué mejor Que procurarnos Como seres humanos La dopamina ¿No? Este serotonina O sea Lo que nuestro cuerpo Pueda producir De manera Sana Sin la necesidad De empezar Con antidepresivos En fin ¿No? Que mucha gente Desafortunadamente Tiene que Situaciones de enfermedad Que los tiene que tomar ¿No? Y que se vuelven Círculos La verdad Es que muy Pues muy dramáticos ¿No? Oye Rocío Y todo lo tenemos En el organismo Que es la maravilla Que nuestro cuerpo Es perfecto Y que sabe Lo que necesitamos No sé si les ha pasado Cuando han comido Por ejemplo Muchos carbohidratos Que no son muy buenos De repente De repente Tu cuerpo Te pide Hay un pepinito ¿No? Una jicanita ¿No? Una frutita Una verdurita La verdad Es que el cuerpo Es muy sabio Y tenemos Que escucharlo Así como cuando Nos dice No hagas ejercicio En este momento Porque O estás lastimada O no estás bien Intratada O no dormiste bien O por X motivos También se vale decir Hoy no quiero Hacer ejercicio De plano Hoy me voy a dar El permiso De no hacer nada De no mover Ni un dedo Y a lo mejor Tu cuerpo también En ese caso Te lo va a agradecer Quisiera que nos hablara Rocío Un poco sobre La parte de hidratación Que es tan importante Pues mira En cuanto a la hidratación Que es importantísimo Yo desde hace muchos años Tengo la práctica De tomar Lo primero que hago Al empezar el día Es tomar un vaso Con agua Sola Y de ahí Procuro Tomar Pues más o menos Entre 6 y 8 vasos De agua Al día El otro día Precisamente En un tutorial De un médico Él sugiere Que por cada 10 kilos De peso Del organismo Las personas Deben de tomar Un vaso Con agua O sea Es decir Como mínimo Entonces No sé realmente Esto No tengo yo El resultado Científico Pero La parte De la hidratación Pues es procurar Tomar líquidos Durante todo el día Pero en especial Tomar agua sola Ahora Durante la práctica Del deporte Necesariamente También Bien pues bueno Si ya Terminaste de hacer Determinados ejercicios Tomar un trago De agua Y por lo general Tener el agua Al tiempo ¿Por qué razón? Porque el agua Muy fría Puede lastimar Tu garganta O al revés Tener el agua Muy caliente Pues también También te puede En un momento dado Lastimar O vamos a suponer Que estás haciendo ejercicio Con otra persona Y le tiras el agua caliente ¿No? Que bueno Este Puedes evitar Incluso un accidente Y en ese sentido Pues lo que Lo que puedes hacer Es simplemente Hacerte de Hay algunas botellas Con tapa O algo así Y estar tomando el agua ¿No? Otras sugerencias Que hay Es que antes De que comas Pues procures Tomar un vaso Con agua Eso evita Que te dé más hambre A la hora de la comida Una hora después De que comes Tomar otro vaso Con agua Y este Esa creo yo Que es la parte De la hidratación Que es muy muy importante Y a últimas fechas Me ha sucedido Que quizá también Es por el calor Por la época En la que estamos Que es verano Pero a medianoche Necesito levantarme A tomar un vaso Con agua Antes no me pasaba Pero ahora Con estos cambios Yo necesito pararme A medianoche Me tomo un vaso Con agua Y no tengo problemas En volverme a dormir Entonces Es importante El agua Y me he enterado He leído también Que Sucede Que conforme Vamos Siendo mayores En muchas ocasiones Evitamos tomar agua Y esto Lo que hace Es que nos va generando Una deshidratación Tan fuerte Que llega incluso A influir En la forma De pensar Entonces ¿Cuál es mi sugerencia? Hidratarte Antes de hacer deporte Durante el deporte Y posteriormente Que terminaste De hacer deporte Seguirte hidratando Y seguirte hidratando Durante todo el día Un mínimo De ocho vasos Que es la sugerencia Que hacen muchos especialistas Es la forma Es la forma en que yo Llevo Llevo a cabo Esta hidratación Y Si tomo agua sola Y también tomo Otras bebidas Tomo bebidas Que bueno El café No he podido Este Digo no No tomo Tres litros de café Pero Cuatro tazas de café Por supuesto Sin problema Soy muy cafetera En ese sentido Refresco Pues ocasionalmente Creo que el refresco Es una de las bebidas Que hay que quitar De nuestra alimentación Y si no puedes Pues bueno Tratar de que el refresco Sea con cero azúcar Para evitar Tener esta injerencia De líquidos Con azúcar Pues muy bien Esa es la forma Sí Bien interesante Creo que eso Como dices tú Sobre todo la disciplina ¿No? ¿Cómo logro Tener esa disciplina Para tener salud? Yo creo Mucho en lo que Tú comentas Porque Inclusive cuando Cuando hablas De los carbohidratos Yuli Que no son los buenos Y cómo te vas sintiendo En ese momento Pues hasta te aletargas Y tu creatividad No es la misma Entonces siento yo Que si Logramos hacer Esto que Rocío Nos recomienda hoy Con esa disciplina Estar en constante movimiento Generando músculo Tomando mucha agua Te duele menos la cabeza Tienes más creatividad Mucha más energía Para hacer las cosas Y es algo Que no debería De ser opcional Debería de ser parte De tu rutina diaria Como Como te levantas Y te lavas los dientes Pues me levanto Y hago ejercicio Y como dice Yuli Y el día que no Tampoco pasa nada Los dientes Si lávenselos Pero El que hagas ejercicio No, no importa ¿Qué opinas Yuli? Yo, yo Yo creo que sí Hay que escuchar al cuerpo Y también mucha gente Hace ejercicio Por la noche Y dicen Claro Los que saben Que algunos Los cansa Y duermen mejor Y a otros Los activa Y duermen peor ¿Tú qué opinas Rocío? A mí me acomoda Hacer ejercicio En las mañanas O sea Yo ahí Mi rutina es Levantarme Tomo agua Este Sí Procuro tomar algo Antes de hacer ejercicio Me gusta leer Un poco antes De hacer ejercicio Hago meditación Estas también Son prácticas Que tengo ya De muchos años Y posteriormente Hago mi rutina De ejercicio Y de ahí A lo que sigue Y fíjate Ale Creo que ya lo comenté Pero Lo vuelvo Lo vuelvo a comentar Hay una parte O sea Aquí en la casa Tengo a dos personas Que eran de gimnasio Diario Entonces imagínense Que yo creo que esto Muchas personas Lo están viviendo Que de repente Les quitaron Esa rutina Del diario Pues obviamente No estaban De lo más contento ¿No? O sea Como que de repente Bueno ¿Y qué hacemos? Entonces imagínense Que ahorita Me he convertido También en maestra Deportiva Lo cual la verdad Es que a mí me parece Hasta simpático Son de las cosas Que no esperaba yo Que me trajera Y también El cortar el pelo ¿No? También de repente Dicen Oye pues es un cortecito Bueno yo no hago esto O sea no importa Estoy desesperado ¿No? Entonces ese tipo de cosas Han sido muy simpáticas Y creo que son De las cosas Que podríamos encontrarles Lo bueno Y no Enfrascarnos En la negatividad Que desafortunadamente Hemos oído Historias muy fuertes ¿No? Que no son deseables Para nadie Sobre todo Yo creo que tenemos La responsabilidad De dar un buen ejemplo A los hijos ¿No? A los niños O sea Yo inicié Diciendo Que estos cambios Para nosotros Como adultos Son fuertes Imaginen lo que es Para un niño Sobre todo Para los adolescentes Y yo creo que En ese sentido Tenemos El compromiso De dar esperanza Creo yo Que ese es el compromiso Y El deporte Pues el deporte Siempre va a ser Un mundo De encuentros Para mí Eso es Lo que ha sido La vida A través del deporte Desde siempre Un mundo De encuentros Pues sí Completamente De acuerdo Contigo Esa parte Tiene que ser Como equilibrio Muchas gracias Por compartirnos esto Y porque la gente Vea que se puede lograr Que no tienes que ser Atleta de alto rendimiento Para hacer deporte Para comer sano Para sentirte bien Para sentirte bien Me parece Que es algo Que tenemos que adaptar A nuestras vidas Como Del día a día Y agarrar todo Lo que viene Como con diversión Esto de que ahora Tú eres la que Les pone las rutinas A tus hijos Me parece increíble Que no te lo fueras A imaginar Y agarrar esto Como con filosofía Yo te quiero agradecer Que nos hayas compartido Todo esto Yuli ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí Nos hemos convertido De todo Por si nos faltaba Algo a las mamás ¿Verdad? Ahora somos Como decía Rocío Peluqueras Y auxiliares De maestras Y ahora Entrenadores deportivos Y un poco De todo Antes éramos Choferes Psicólogas Enfermeras Cocineras Los roles Sí que se han multiplicado Las ayudas en casa Han disminuido La presencia De los abuelos También Que ayudaban tanto A las mamás Para cuidar A los hijos Desgraciadamente La violencia intrafamiliar Ha subido muchísimo Y el deporte No solamente Es necesario Sino es un escape Es un escape Para las emociones Es un Moviendo Se mueve Todo Te sacudes Hasta el enojo El resentimiento El agobio La incertidumbre La tristeza Todo se mueve Todo se mueve Yo le pongo ejercicios A mi mamá Que además de hacer El ejercicio Decimos una frase Siempre ¿No? Por ejemplo Alza los brazos Mamita Alza los brazos Los hombros Y di Me vale Me vale Así ¿No? Para que Para que sueltes Todo Y ahora Muévete como títere Muévete como títere Y saca todo El aburrimiento Todo El malestar Todo el enojo Todo lo que traemos Y entonces Hay que movernos Así como títere Como títere Como títere Entonces eso le hace Mucha gracia a mi mamá Tiene 85 años Y tiene parkinsonismo Ah que maravilla Se necesita estar moviendo Se necesita estar moviendo Como todos Lo necesitamos estar moviendo Por eso el tema Es tan pero tan importante Y siempre hay un ejercicio Y una manera De poder hacer las cosas Para cada edad Hasta para los ancianos Por ejemplo Que están en una silla de ruedas También pueden mover Su organismo Lo que es su esqueleto Y su musculatura Les permitan Entonces lo que hay que hacer Es de verdad Conectarnos Con el entusiasmo Conectarnos con la alegría De la vida Conectarnos con el movimiento Poner la música Que queramos Y hacer todas estas actividades Que no solamente El deporte Rocío nos ha Nos ha traído Este día Sino también Como dice La lectura Y el compartir la lectura La meditación Que es algo más propio Más interno Más personal Pero luego Hacer estas Estas reuniones Familiares Para que también Saquemos en esas reuniones Todas las emociones Contenidas A mí me preocupa mucho Que no estamos Entendiendo a los niños Porque nosotros Como padres Traemos mucha carga Emocional Y los niños Tampoco están Pues comprendiendo A sus papás Nosotros a los hijos No Ellos a los papás No Tenemos ambivalencia Muchas veces Queremos estar Con nuestros padres En esta pandemia O con nuestros hijos Pero a la vez No los queremos Ya los queremos ahorcar Queremos Abrazarlos Pero no Ahorita que no sienta Mucho Mi cercanía Porque se portó mal Yo creo que Todas esas cosas Se tienen que dirimir Se tienen que expresar Se tienen que hablar Me preocupa mucho Que los niños Y los adolescentes Estén tristes Estén metidos En las computadoras Les ha cambiado La vida A ellos A lo mejor nosotros Si lo podemos asimilar Y comprender Pero Pero a ellos Les cuesta mucho trabajo Entonces poner el acento En todas estas personitas Que necesitan De nuestro apoyo De nuestra comprensión De nuestra mirada De nuestra escucha Y poner la pandemia A nuestro favor Es una Linda etapa De la vida Y ojalá que la recordemos No con el Horror De un sueño Terrorífico Sino con El amor Que se propició En familia Sino el conocimiento Que nos prodigamos Mutuamente El cariño La solidaridad Y la reciprocidad Ojalá que en cada una De las familias De verdad Pensemos Que todos tenemos Carencias Que todos tenemos Necesidades Y que todos también Tenemos derecho A expresarnos Entonces Buena oportunidad El deporte Para hacer actividades Juntos Y también Hay que Expresar Las emociones De algunas Otras maneras Así es Yuli Estoy completamente De acuerdo Contigo Y pues yo no sé Este Creo que se nos está Acabando el tiempo Y agradecerle mucho A Rocío Que haya estado Participando Con nosotros El día de hoy Con este tema Y que No sé Que nos puedas Compartir Rocío Antes de que nos Retiremos Pues me gustaría Cerrar Mi participación En primer lugar Con gratitud Con gratitud A retos femeninos Con gratitud A ustedes Por invitarme Por escucharme Y algo Y algo muy Importante Si bien Es cierto Que esta etapa Es una etapa Que nos está Confrontando Es una etapa Dura Es una etapa Dolorosa Julieta decía La distancia Que estamos teniendo Con nuestros ancianos Eso para mí En particular Ha sido muy fuerte Mis padres Ya son Ancianos Los dos Y uno de ellos Muy enfermo Entonces Imaginen que Estos cuatro meses Los hemos visto Excepcionalmente Y a través De una ventana Sin embargo Creo yo Que esta etapa Del COVID Nos está Permitiendo Ver nuevas Perspectivas Y que Vamos A sobrevivir Y vamos A adaptarnos Todos los que Querramos ver Estas nuevas Perspectivas Hundirnos En el espiral Y ver lo negativo Pues desde luego Lo único que va a hacer Es contaminar Más El ambiente En el que estamos La situación Adversa Por la que está pasando No nada más El país Sino el mundo Y para mí En todos los programas Sobre todo Yo como defensora De derechos De niñas De niños Y de adolescentes Hay algo Que trato De infundir En los adultos Con los que hablo Tenemos el compromiso De dar esperanza Y el dar esperanza Nos corresponde A las personas Que vamos teniendo Más experiencia De vida Y con eso Yo quisiera cerrar El tener la esperanza De que esto va a pasar El tener la esperanza De que nos vamos A reencontrar Y el punto De encuentro Que es el deporte El ver nuevas perspectivas El tratar De ser positivos Y efectivamente Así como Era inesperado O fue Inesperado Este COVID-19 Para toda la humanidad Pues bueno El hacer actividades Que de alguna manera No esperábamos Pues bueno Creo yo Que siempre Es optimista Y positivo Decir Bueno pues A cualquier edad Podemos aprender Aunque no hayamos Venido haciéndolo Muchísimas gracias Nuevamente Ay gracias a ti Rocío Que bonito Que bonito mensaje Y esto de la esperanza Pues que nos quede Como motivación Para Para Poner Vivir en el presente Pensando en que Vamos a salir adelante Con todas Las capacidades Que tenemos Y que depende de nosotros Mil gracias Por acompañarnos En Retos Femeninos Y Yuli 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 te perdí No tienes micrófono Ay Rocío Ale ¿Dónde Dónde Las encontramos Rocío Danos tus Coordinadas Ay Gracias Gracias ¿En dónde Puede buscarte La gente Si tiene Más dudas De todo lo que Haces Por los niños Y adolescentes Perfecto Miren Mi página En internet Se llama Mujer y Educación Como activista En Facebook Estoy como Rocío Medrano Y Este Mi Twitter Es Medrano Rocío Arroba Medrano Rocío Y Pues bueno Hago También Parte de mi Activismo Es el trabajo Con mil pelotas Para ti Y Creo yo Que Retos Femeninos En ese sentido Está trabajando En nuevas masculinidades Entonces En esa parte También Yo he estado Ayudando A que haya Ese encuentro Entre papás Y mamás Y bueno En muchos lados Me pueden encontrar Pero Específicamente Un mensaje Si alguien Quiere localizarme Pues a través De mi página Que es Mujer y Educación Estoy a sus órdenes Y muchas gracias Nuevamente Gracias Rocío Gracias Que te vaya muy bien Que sigas haciendo Un montón De cosas Por la Por la ciudadanía Mexicana Muchas muchas gracias Ale Gracias Gracias Ale Que gusto Igualmente Gracias Yuli Que gusto Verte otra vez En este viernes De compartir Con Con todo Retos Femeninos Y esperamos Vernos la próxima semana Ojalá que así sea Gracias Queridas amigas Y hasta la próxima Muchas gracias Un beso Beso Bye Bye Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de prender El vuelo Y dejar atrás El suelo Es hora de alcanzar El cielo De volar Tú lo podrás lograr Con tu traición Nos siguen Tus convicciones Haztele.tv 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 Haztele.tv